Y divulgaron imágenes de la persecución que se llevó a cabo cuando este carro se estrelló contra la multitud en un festival de música en Austin, Texas. Cuatro personas murieron, 23 resultaron heridas en este incidente que tuvo lugar en marzo del año pasado. El video fue presentado en el juicio del conductor que enfrenta cargos de asesinato. De ser encontrado culpable, enfrenta la cadena perpetua. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.